Dame una oportunidad, no pienso fallarte Coge mi mano, siente mi corazón Notas como late al trempo de esta canción ¿Te gustaría representarlos en Eurovisión? Si pudiera, sería una gran oportunidad, creo Sería una exposición increíble, sería una gran experiencia ¿Qué tema llevarías a Eurovisión? Porque hemos llegado baladas, hemos llevado dance Creo que llevaría el nuevo, el de sexy dance Hablando de Eurovisión, hay gente cuando llega allí que dice Siento como que me cortan las alas, mis representantes, mi tal ¿Tú te has sentido un poco así? ¿Que te han cortado las alas? Depende, hay por ejemplo canciones que me habría gustado sacar Hace tiempo, cuando saqué ya me ponen, voy a parar y tal Pero hoy en día, soy una persona más madura, más libre Pienso de otra manera, veo las cosas de por qué me cortaban las alas Entre comillas, porque a lo mejor no era el momento de sacar ese tipo de música Se me relacionaba más con el comercial, con algo más urbano, latino Y no querían que por ejemplo sacar algo más pop, más R&B, más rap Porque sería como sacarme de la categoría donde me tenía englobado Y digo, me voy a atrever, o sea, ahora mismo estoy en la etapa de mi vida Tengo 21 años, estoy a punto de cumplir los 22 Y digo, tengo que ir a por todas, o todo o nada Así que de cabeza voy Tu referente, o por así decirlo, al punto al que te gustaría llegar es Justin Bieber, ¿no? En ese ámbito Estaría bien, estaría muy bien, muy muy bien La verdad que sí Él ha metido algo que tú tenías inicialmente, que es el rap El rap Y yo todavía, por ejemplo, como te estoy hablando todo el rato de Sexy Time Para tener un poquito de intriga Se ha quedado claro, ¿eh? Sexy Time, exactamente Todo el mundo, estoy seguro que la gente cuando lo escucha va a decir Wow, de lo latino ha ido a algo más internacional Y... Por ejemplo, tiene rap también Tiene una parte C que es trap y con rap en inglés Y la verdad que sí, que yo voy a seguir ese estilo Yo empecé haciendo rap, R&B, pop Voy a hacerlo comercial, pero voy a seguir por ahí Tú te iniciaste casi como, no como youtuber, pero sí que eso Colgabas tus vídeos en YouTube, tus canciones Hay gente que en esa época te acusa un poco de usar demasiado el autotune Ahora, por ejemplo, lo estamos dejando un poquito de lado Sí que es verdad que todavía lo seguimos utilizando Porque le da el toque más comercial Te ayuda, por ejemplo, a afinar y tal Pero... Mientras va madurando dices Vamos a dejarlo un poquito de lado Y cuando un cantante profesional dice El autotune no debería ser ese nunca ¿Tú qué le dirías? Que me apuesto la mano derecha A que tiene autotune en el tema Y si no es autotune, tiene Melodyne O sea, que viene a ser lo mismo Lo único que le quita un poco el efecto robótico O sea, a día de hoy No hay un artista que no ponga autotune en sus canciones ¿Por qué? Suena mejor, melódicamente Te afina la voz Hay gente que dice Aunque no sepas cantar, le pones autotune y suena bien Es mentira Pueden probarlo Que lo prueben Que sí que es verdad que hay algunas melodías Hay algunas melodías que suenen mejor o peor Sí Pero autotune no es que tú Haces a y suena a ¿Sabes? No Ayuda Es una herramienta de ayuda Es como el Photoshop La gente se photoshopea Para verse mejor Para ayudarse Pero por eso no lo van a dejar de usar Los mejores modelos se utilizan Photoshop Los mejores cantantes se utilizan autotune Nos quedamos con los hombres a Jalatutuna o no Entonces Y Y Y